En la esquina del Zaguán, ¿cómo se llama la hermosa? Dulce, ay mi hijo ando bien avionado, ya no se ni que de tantas que andamos aventando, ¿verdad doña? La señora ni se peinó como yo, mijo, para ir con Dulce, la chica hermosa, y vamos a buscar a Dulce. Saludos aquí a las botanas, Fatim, mijo, que teníamos rato que no veníamos para acá. Vamos a buscar a Dulce, la más bonita, ¿dónde anda Dulce? Vamos a buscar a Dulce, la cumpleañera, mijo, ir al árbol de Navidad de los de aquí, de los de Axtel, mijo, que va, se la discuten, mijo. Ir a los manches, mijo, está bien feo, saludos a todos aquí, ¿cómo se llama aquí, doña? Lo más de la piedra es Ana Vistabella, ¿de dónde, doña? Si se ven puros tenis colgados, ya ni la hacen. Vamos a saludar a la cumpleañera, Dulce, íralo. Ah, papá, el panadero con el pan, el pan, ¿a qué hora sale por el pan, señor? Va a ir antes, es que como que se lo acaba, ese se ve bien conchidito, mijo. Ah, no se crea, saludos. El panadero con el pan, el panadero con el pan. ¿Dónde andas, Dulce, que te trajimos un regalo, mija? Ah, alabío, alabao, alabimbomba, dulce, dulce, ra, ra, ra. Protégeme, señor, con tu espíritu. Protégeme, señor. Ay, Diosito, ir a puro tenis colgado, mijo. Ir ese con la lengua de fuera, mijo, esos tenis ya hasta platicaban, mijo. No manches, ya ni la hacen, ¿pa' qué los cuerdan, mijo? Ya nadie los va a querer. Ay, no, ese ya ni te cumple deseos, mijo. Es el lugar de apestar las patas bien machín. ¿Dónde andas, Dulce, que te trajimos un regalo, mija? Dulce, ¿dónde estás? Huevito, chopecha. Huevito, chopecha. Para, Dulce. Mira, mijo, una virgencita aquí, mijo. ¿Cómo se llama aquí los qué, mijo? Ay, Diosito, no, la neta, no. Reina vejito, ¿sabe qué dice, mijo? ¿Dónde anda la cumpleañera, Dulce? Dulce, en lo más de Vista Bella, segunda sección. Mijo, ¿cuál Vista Bella? ¿De dónde está Bella, mijo? No manches. Mira, luego, luego, se ve aquí bien gachote para allá, mijo. Ay, no, de veras. ¿Dónde estás, Dulce? Ay, doña, le hubiera dicho que compráramos a un yoboy. Mira, ¿a dónde vamos, doña? Ay, no, de veras se pasa de lanza. Dulce, dulce. ¿Para qué ponen pinacos, mijo? Si me hay agua, la neta. Dulce, dulce. Híralo, mijo, la que acaba de tumbar. Eso es todo, mijo. Está bien guapo, ¿eh? Saludos, mijo. ¿Dónde anda, Dulce? Dulce, ¿dónde estás? Que te trajimos un regalo, mijo. La doña dijo que a dos cuadras. Pero de allá de las violetas. ¿O qué, doña? No manches. ¿Qué trazan los de la siel, mijo? Pur agua de la llave. Saludos. No es cierto. Está chida. Está chida la siel, mijo. Saludos, matos. Saludos. A toda la banda. A todos los chismosos. Mira. Qué chismosotes, mijo. ¿Qué va? ¿Dónde andas, Dulce? Dulce. Mira, ya les poncharon el Santa Claus aquí, mija. Los vecinos envidiosos. Ay, no. Y no se vaya a enojar tu jefa, eh. Por el golpecito que le diste, mijo. ¿Dónde andas, Dulce? Que te trajimos un regalo. Hola, niña. Qué bonita. ¿Cómo estás? ¿Conocen a Dulce? ¿Conocen a Dulce, mija? Ir hasta los perritos. Dulce, sal de tu cantón. Que te trajimos un regalo. ¿Dónde está la cumbiañera Dulce? Que le trajimos un regalo, mijo. Ir hasta. Le pusieron acá arbolito a la llanta, mijo. Ir hasta un perro, mijo. De acá de los de pelea, mijo. ¿Qué onda? ¿Dónde andas, Dulce? Que tranza, mijo. Ir a lo bien es porque va, mijo. De a Cristiano. ¿Dónde anda la cumbiañera Dulce? Cha-ca-li-to. Cha-ca-li-to. A la vio. A la vio. A la bim-bomba. Dulce, Dulce. Ra-ra-ra. Mírala, Dulce. Hasta ya llegó el aguinaldo, mijo. Ya le pusieron pestañas, mijo. Qué bárbara. Mírala, morrilla. Bien bonita, amiga. Estás pisando el suelo ahí, mi amor. Eh, dulce. ¿Cuántos años cumpliste, preciosa? 15 años que no se baña. No inventes. Pues en lo más de Vistabella tampoco hay agua, ¿verdad, doña? Qué bueno que se puso el cubrebocas porque se ve bien tóxica, doña. La verdad. La verdad. Ahí está el morrillo que se peina como de maruchas, mijo. Todo despeinado. Qué bárbaro. La señora Isaac, la abuelita. Recuérdame. Ay, señora Dulce, estás bien bonita, mi amor. No inventes. Te trajeron tu regalo porque te quieran y te aman tus hermanas. Y la verdad, pues me mandaron a mí. ¿Ya qué, mija? Yo cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Pelearía con cholos de villas sin exagerar. Oh, la neta. De Lomas de Vistabella, mija. Pero pues aquí de todos modos se ve bien peligroso. El otro día fui con los vellacos, mija. Que hay mujeres ilustres. Ay, Diosito. Puro ratón. Saludos, mijo. Ahí está. Entonces sale su regalo, mija. Pues sale su regalo. Ay, bebito chopecha. Bebito chopecha. Bebito chopecha. Mi primera chamba. Una, dos. Vamos a cantarle sus mañanitas. Una, dos y tres. Eh, la vaca lula, la vaca lula. Una, dos y tres. Soy una serpiente que anda por el bosque. Es que sí se ven bien serpientes. ¿No estás, doña? No, no, no es cierto. No, no es cierto. Una, dos y tres. Estas son las mañanitas que cantamos para ti. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. No sabe qué hacer, Dulce. Despierta, Dulce, despierta. Pensó que ni la querían, mijo. Que ya amaneció. Y la otra está bien despeinada, la morrilla. Le había andado un peine. Cantan la luna, ya se metió. A la mío. A la bau. A la bimbomba. Dulce, dulce. Y es dulce, dulce o dulce amargado. La neta, la neta, la neta. Es dulce, dulce. Hay de las dos, hay de las dos. No, no, no. No lo dejes en el sueldo. No, sí, tú sabrás. Pues son tuyos, mija. Ayúdale, mijo. Eh, ven. Compa, ayúdale, compa. ¿Qué le parece esa morra? La que trae las pestañotas. Le gusta pa' usted. Que lo abra. Que lo abra. A ver qué le regalaron las carnalas. Si quieres no le ayudes, mijo. Gracias, eh. Si quieres no así. Ay, Miguel, Miguel. Ya, pues abre ese ya, mija. Ya, ábralo. Pues ya. Ya, mi morrillo. Acá es gordo, mijo. Es la neta, eh. Ah, bisutería, mija. No te lo pongas aquí, eh. Porque te asaltan, mijo, eh. La neta. A ver qué más te regalaron, mija. Un perfumito, perrón. Ah, sí. Dulce, sí se cuajó. No, pues va a oler a dulce. Va a oler a dulce, mijo. Ah, pues sí. ¿Qué va, mija? Te la rifaste. ¿Quién le dio ese? ¿La carnada? ¿O usted? ¡Y qué va, doña! ¿Usted le van a regalar un peine en su cumpleaños, eh? ¡Ah! La señora luchona, luchona, se lo trajo. ¡Feliz cumpleaños número 30, mija! ¡Felicidades! ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Bébito, chopecha, bebito, chopecha, bebito, chopecha. Mira, mija, puro ferrero, mijo, si hay billete. La neta, que va, mija, si te quiere. Esto es todo, doña, recuérdame. ¿Quién te mandó ese, guapa? Mi esposo. ¿Tu marido? ¿Y dónde está? Trabajando. ¡Ay, sí trabajas, mijo! Luego, luego se ve que la señora ni te echa lonche, mijo, la neta. ¡Saludos a todos los que no echan lonche! ¡Saludos! A todos los irresponsables también, a los que no dan pensión. ¡Ay, no es cierto! Ahí está, le mandamos un saludo también al marido. Mira qué bonito. Y el otro, ya ni lo abriste, guapa. Ábrelo ese. ¿Ese qué? ¿Lo abra? Y David, bien presumida, doña, bien presumida. Quería que saliera, ¿verdad? ¿Es tu suegra o es tu mamá hermosa? Ay, yo pensé que era tu suegra, hija, porque se vio bien presumida, la neta. ¡Híjole, de veras! ¡Ay, no, de veras! ¡Ay, mija! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ira con las uñotas, mija! ¡Ni batalla! ¡Ira nomás con las uñotas! ¡Me encontré al patito, Juan! Ahí está, al revés. Ahí está. Ahora sí, mija, a ver qué te regalaron en ese. ¡Ah! ¡Unos trastes, mija! ¡Ira unos nuevos trastes! ¡Para que ahora se haga lonche un tupper, mijo! ¡Ah, qué va! ¡Ira la dulce nomás! ¡Si te quiere la banda, eh! ¡Eso es todo! ¡Oh, no es cierto! ¡Un teléfono clásico! ¡No manches! ¡No, yo así se bloqueaba la gente, mija! ¡Así! ¡Así como está, se bloqueaba la gente! ¡Así ya no había bronca, ¿verdad, señora? ¡Así ya no podían marcarnos, ¿verdad, doña? ¡Neta! ¡No, yo soy de esa temporada, mija! Todavía le digo vinico a los vinos a la mesa, mija. ¡Ay, échale! ¡Ay, no! ¡A ver, mija! ¡A ver qué más te dieron! ¡A ver qué más te regalaron! ¡La última! ¡Ahí está para dulce! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que... ¡Ah, mija! ¡Ah, le va a dar frío en el ombligo, mija! ¡No manches! ¡Ay, no! ¿Para qué le dan ese suéter si le va a dar frío en el ombligo, mija? ¡Ay, no! ¿Con qué confianza dejan el carrito de los tacos allá afuera, mija? ¡De veras! ¡Aquí se los van a robar! ¡No inventes! ¿Con qué confianza deja la pizza, doña? ¡Se la van a comer! ¡A ver! ¡Ach, y tantos regalos, mija! ¡Pues de qué se tratan! ¡A ver, mija! ¡Que lo abra! ¡Ah! ¡Peluche en el estuche! ¡A ver qué más le regalas! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Va a oler a dulce, mija! ¡Va a oler a dulce! ¡Va a oler a dulce! ¡Ah, mira! ¡No, mija! ¡Sí te la rifaste, eh! ¡Qué va, mija! A la otra le regalan unos dientes a la niña, eh, porque se le cayeron, mija, eh. Sí, porque en su cumpleaños que le regalen unos dientes. ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a la cumpleañera! ¡A la vio! ¡A la vau! ¡A la bimbomba! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Dulce, sonríe, mi amor! ¡Ahí está tu marido que te está viendo, que te quiere, que te ama, tu familia hermosa, que por eso te mereces este tipo de regalos. ¡Felicidades a ustedes también por hacer el esfuerzo! ¡Ahí está la hermosa de dulce! ¡Ahí tomamos la foto! ¡Ahí está! ¡Ahí está, saludamos al marido, déjame, pongo astérico. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Dulce! ¡El último regalo, dulce! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ira, le dieron basura, mijo! ¡Que va! ¡Le dieron basura, dulce! ¡Ah! ¡El peluche se lo dieron en la chamarra ahora, mijo! ¡Abrigada con frío en el ombligo, mijo! ¡Y ¡Ah! ¡Que va! ¡No le va a dar frío, mijo! ¡No le va a dar frío! ¡Y va a oler a puro dulce, papá! ¡Que va! ¡Un aplauso! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Bomba! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Ra, ra, ra! ¡Buebito! ¡Chopecha! ¡Buebito! ¡Chopecha! ¡Que va! ¡Bara! ¡Se la discutieron, dulce! ¡Que te la pases muy bien, mi amor! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz cumpleaños y todo, eh! ¡La neta! ¡Estás bien emocionada! ¡Nunca te habían regalado nada! ¡Cámara de rim viejo, morro! ¡Sí! ¡La verdad! ¡A ir a la doña! ¡Ya está! ¡Tiene ahí la cocedora, mija! ¡Que va! ¡Para que mandan, pues, al cocedor ahí a trabajar, doña! ¡Si ya tiene dos bendiciones bien bonitas! ¡Ya ni la hace! ¡Ah, nos vemos! ¡Cuídense mucho! ¡Feliz Navidad! ¡Está bien bonita, eh! ¡Qué bárbara! ¡Echele ganas, eh, doña! ¡Mira, mijo! ¡Aquí son bien salvajes! ¡Tiene aquí la pala para enterrar el muerto, mijo! ¡Ajense, señora! ¡No tienen vergüenza! ¡De veras! ¡Ay, no! ¡Señora, que esté bien! ¡Está bien tóxica usted, la neta! ¡Adiós, dulce! ¡Cuídate mucho! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ay, mijo! Protégeme, protégeme, Señor, con tu espíritu Protégeme, Señor, con tu espíritu